El día de la masacre de Orlando quise en mi mente salvar a esos 49 de la cólera del asesino que los arrebató de este plano. Pero yo creo, como muchos de ustedes, en los universos paralelos, por eso escribo. Así que estoy segura que en alguno de estos universos mis 49 mártires permanecen vivos y que en uno de esos universos el asesino no existe o no hace más daño. Con esto concluyo, Judith Butler ha dicho, Nos perdemos en lo que leemos solo para regresar a nosotros mismos, transformar y ser parte de un mundo más extenso, más inclusivo. Así que, si usted me lo pregunta, eso es lo que yo creo que logra la literatura, esa transformación. Así que, si usted me lo pregunta, yo creo que eso es lo que todas y cada una de nosotras y nosotros hacemos aquí. No otra cosa que seguir el lema de este encuentro, este decimosegundo encuentro, que no sé si vieron el video de YouTube, fabuloso, muy hermoso. La primera frase sí que sale, luego que le da la bienvenida al encuentro internacional, escritora Marjorie Stoneman Douglas incluye el siguiente lema. Dice, Literatura con propósito de vida. Lo voy a repetir. Literatura con propósito de vida. Entonces la invitación es a que hagamos eso. Gracias.